Corresponde a los tenientes de alcalde, por orden de nombramiento, desempeñar las funciones del mismo en los supuestos de vacante hasta la toma de posesión, según el artículo 47.1 del ROF. En el presente caso, la primera teniente de alcalde es la señora Laura Bedoya Ortuño. Vacante en la alcaldía, por renuncia de su titular, la sesión extraordinaria para la elección del nuevo alcalde se celebrará con los requisitos establecidos en la legislación electoral dentro de los diez días siguientes a la aceptación de la renuncia del Pleno, conforme al artículo 40.5 del ROF. Quiero brevemente agradecer a la señora interventora y al señor secretario general del Ayuntamiento el trabajo que hemos mantenido juntos, de sentido siempre muy asesorado y apoyado. Hemos debatido un montón de veces cómo solucionar los problemas. Yo creo que es un ejemplo de cuál debe ser el espíritu, de cuál es el espíritu de un funcionario que siente el servicio público como algo propio y ambos, desde luego, lo tienen. Ha sido un placer trabajar con ellos. Agradecimiento a los compañeros del Partido Socialista. Hemos compartido durante la anterior legislatura cuatro años muy intensos y muy fructíferos. Ha sido para mí, obviamente, muy gratificante. Yo creo que conseguimos mejorar, literalmente, toda nuestra ciudad y conseguimos también desarrollar, ampliar unos servicios públicos de una extraordinaria calidad que son hoy la envidia de muchísima gente en toda nuestra región. No, 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 no... ¡Gracias! ¡Aplausos! Y yo creo que eso, obviamente, es un empeño común, que lo normal y lo lógico es que dé su resultado en el futuro. Me queda, además, mi afecto personal, como sabe, hacia el portavoz del Partido Socialista, don Javier Cerca. Sobre el Partido Popular, decir que hemos mantenido una relación de silencio, por favor. Silencio, por favor. Tienen el público, el público tiene su tiempo de intervención a la finalización del pleno, como sabe, por favor. Y luego silencio. En el Partido Popular hemos mantenido una relación política lógica también, muy ronca, difícil, pero creo que hemos sido capaces también con su trabajo y con su acción de construir una institución municipal respetuosa. Respetuosa, respetuosa entre el acuerdo de la corporación. Creo que ha sido, somos en ese sentido, un ejemplo también de una institución tranquila, una institución en plan que los grupos políticos hemos debatido de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestras opiniones, de nuestras propuestas, pero siempre respetando las acciones. Así que creo que ustedes han sido una parte de esa construcción. Sobre el Grupo Municipal de Tierra Unida, como puedo decir, me he sentido muy apoyada, he aprendido muchísimo de ellos y ellas en estos seis años de alcaldía y en los cuatro anteriores en los que tuve la ocasión de ser concejal con la alcaldía de Montserrón. Sobre todo estos últimos años, como tal de una etapa enormemente gratificante. Hoy me considero una tribulación por haber podido dirigir el gobierno de esta ciudad que ha cambiado, que ha mejorado enormemente a lo largo de estos últimos años. ¡Queremos nuestra fuerza! 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 ¡Queremos nuestra fuerza pero creamos que lo hacen un momento muy delicado para nuestra ciudad. Señor Setién, le queremos decir desde el Grupo Municipal Socialista que los aciertos y los errores no son solo de una persona cuando detrás hay un equipo. Simplemente... Perdón. Perdón. Simplemente, señor Setién, ha sido alcalde porque ha sido al que ha decidido democráticamente los vecinos y las vecinas de San Fernando Heráez. Ha tenido, como en toda gestión, luces y sombras, aciertos y errores. Yo sí quiero, evidentemente, agradecerle, he sido miembro de esta corporación en esta legislatura en la anterior. Hemos compartido responsabilidades del Gobierno y también hemos estado en la oposición, pero usted, como decía, ha sido elegido democráticamente por los vecinos y las vecinas de San Fernando. Por lo tanto, en nombre de este grupo municipal, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!